Entre otros proyectos y actividades, un grupo de jóvenes han grabado un himno para este momento tan especial. ¿Cuál es el motivo que los impulsó a concretarlo? Solemos grabar los audios de los himnos que vamos a aprender durante el año en el Coro de Juventud. Y esta vez quisimos aportar un poco más en video en este caso. Y ya que está, también compartirlo para todo el mundo y no casualmente que dentro del Coro. Ya de por sí, nosotros somos bastante inquietos, ¿no? Y queríamos estar cerca de nuestros hermanos a la distancia. Porque sabemos que toda esta situación puede traer mucha duda, puede traer mucho temor. Pero con este pequeño aporto que nosotros hicimos, quizás esa alma pueda sentir una pequeña caricia, ¿no? Y que ella pueda sentir que hay alguien que no me conoce. Hay alguien que no lo conozco, no sé el nombre, pero que se acordó de mí y me dio este regalo. Y que en ese regalo pudo sentir su amor. Y atrás de ese amor pude sentir el amor de Cristo también. Que es el que nos cuida cada día de cada uno de nosotros. Hola, mi nombre es Anabela. Anabela pertenezco a la comunidad de Barrio Pasco Número 1. El motivo por el cual decidimos hacer este video es para brindarle a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes y a nuestros abuelos una palabra de aliento. Decirles a través del canto que elegimos, que a pesar de que las circunstancias y que el mar ruge fuerte en este momento, Dios está al lado nuestro. Él es quien va a llevarnos a ese puerto seguro donde vamos a encontrar paz, alegría, donde no vamos a estar solos. Hay un hermano, hay un siervo que se recuerda por ustedes, que a pesar de que todo indique que tenemos que temer, no debe ser así. Dios antes ya pasó esta circunstancia por su trono y permitió que las cosas se den de esta manera. Saludos. Mi nombre es Alejo, de la comunidad de Barrio Pasco Número 2. Básicamente lo que nos impulsó fue el amor y la comunión con nuestros hermanos. ¿Cómo imaginan el momento que puedan reencontrarse juntos a los pies del altar? Yo creo que cuando nos volvamos a ver va a ser como ese pequeño anticipo de la patria celestial. El volver a encontrarnos con nuestros amados, darnos ese fuerte abrazo y gozar de la certeza de que nuestro Padre está presente y jamás nos desamparó. Todo reencuentro es realmente muy emotivo y creo firmemente que esto va a ser algo maravilloso, de que va a ser una fiesta en el alma para cada uno de nosotros. El poder llegar, ver a mi siervo, poder estrecharle la mano, llegar y ver a mi hermano y poder correr a abrazarlo, estar ahí a los pies del altar recibiendo la palabra, todo. Creo que ese momento nos va a estallar el corazón de la alegría que vamos a tener. Y realmente va a ser la fiesta, una fiesta va a ser. Y va a ser la fiesta del corazón. Ya en el último oficio fue muy difícil no abrazarse, no darse la mano. Así que nada más lindo que volver a casa con juntos a los hermanos y que sepas que uno ama. Al momento de pensar en el reencuentro se me viene un himno a la memoria. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez se estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor todos juntos al Señor y gracias damos. Es lo que me da fortaleza para continuar en la circunstancia actual. Saber que en algún momento voy a volver a mi comunidad, a volver a ver a mis siervos, a mis hermanos, a los hermanos que cantan en el coro, a los siervos que ocupan el altar, a los diáconos que nos reciben en la puerta. A ese hermano que espera ansioso terminar el sermón para venir a abrazarme, para venir a besarme. Es lo que nos tiene que mantener la llama viva adentro. Saber que nos vamos a volver a reunir, que vamos a estar todos juntos compartiendo la mesa del Señor. Su perdón, su amor y su gracia. Su voz potente en la tempestad, trae paz, dulce paz, recibe a Cristo y navegarás en un caer baño.